Buenos días a todas, a todos. Espero que estén bien, que ya estén preparados para el fin de semana. Entonces vamos a tener una sesión, pues creo que muy entretenida y muy movida. El día de hoy los vamos a poner a trabajar mucho. El objetivo de esta sesión, que ya es la tercera de nuestro taller, es comenzar la construcción de una metanarrativa sobre el desarrollo territorial que permita posicionar el tema en la agenda nacional. Para lograr este objetivo vamos a repasar lo que es una metanarrativa. Abordaremos también la relación entre lo que es esa metanarrativa y la identificación de actores que tienen la oportunidad, el interés y la influencia para difundir esa metanarrativa y cómo se construye y se aplica una metanarrativa. Para esto vamos a ir retomando cositas de lo que hemos visto en las sesiones anteriores para que no se les olvide y vamos a ir tratando de seguir conectando los puntos de todo lo que hemos visto hasta ahora. Esta sesión va a ser, como les decía, de mucho trabajo colectivo, así es que les pido por favor, Vilma, si nos pueden ayudar a mandarnos a grupos para seguirnos conociendo y lo que les quiero pedir es que sigamos diciendo nuestro nombre, la organización de la que venimos y en no más de tres palabras, qué es lo que alimenta su esperanza, ya sea en la vida o en el trabajo que hace. ¿Cuántos grupos, María Fernanda? Ah, pues igual que las otras veces, creo que han sido, pues ahorita somos 19, podríamos hacer cuatro grupos, si quieren cinco grupos, cuatro yo creo, puede estar bien. Pues este ejercicio muy, muy sencillito nos empieza a dejar ver cómo a partir de cosas como esto, de cómo qué nos da esperanza, qué nos importa en la vida, resuena, ¿no? Cuando hablas de eso con las personas, puedes decir, ah, pues a mí también, yo también pienso esto, yo también siento esto. Entonces, un par de personas muy rápidamente, en una palabra que me digan, ¿qué es lo que a ustedes les da esperanza? Dos personas. ¿Quién dice yo? Para animarnos a todo el grupo. Enrique, dinos, cuéntanos, ¿qué te da esperanza a ti? Ay, creo que está congelado. Hola, hola. Bueno, a mí lo que me da esperanza realmente son los cambios. Eso para mí siempre es una oportunidad del cambio, siempre y cuando sabemos llegarle, ¿no? Llegar a identificar esas oportunidades. Perfecto. ¿Alguien más rápidamente o ya nos seguimos? No, yo sí quiero aportar. A mí lo que me da esperanza realmente es que haya todavía personas como nosotras, como nosotros, que estamos cada día frente a la adversidad, intentando hacer cosas. Y ahora en nuestro país, en una situación, en una coyuntura como la nuestra, que se requiere más y más pensamiento crítico, creo que eso me da ilusión, de que haya todavía personas intentando hacer algo diferente. Pues sí, pues sí, tienes mucha razón, Iliana. Muchas gracias por compartir. A nosotras también creo nos da esperanza poder trabajar con gente como ustedes. Pues te dejo la palabra, Mariela. Gracias, Fer. Hola nuevamente. Vamos a empezar repasando un poquito de la sesión pasada, en la cual vimos cómo hacer la identificación y el mapeo de actores. Aprendimos los cuatro criterios para la priorización de actores. O sea, que tengan la capacidad, la motivación, la oportunidad y la influencia. Y también para hacer cambios, los cambios de las metas. Y también hablamos de las preguntas básicas para saber la alineación y posición de los actores en nuestro mapa. Entonces, ¿qué saben del tema? ¿Qué queremos de ellos? ¿De ellas? ¿En quién pueden influir? ¿Quiénes les influyen? ¿Cuáles son sus valores y motivaciones? ¿Cómo les podemos contactar? Entonces, eso nos ayuda a priorizar a los actores más importantes que pueden impulsar nuestras metas y crear la acción, el cambio que deseamos. El ejercicio de la semana pasada, si se acuerdan, es el segundo paso del modelo de la escalera de comunicación. El ejercicio de la primera sesión, pero en las metas. Entonces, vamos a nuestra escalera. Identificamos las metas claras. Entonces, pensamos, próximo exhalo. ¿Quién puede específicamente impulsar nuestras metas? Ok, esos son los actores. Y ahora, estamos moviéndonos hacia la narrativa y los mensajes. Están dirigidos a esos actores para moverlos hacia las acciones que deseamos. Entonces, hacia eso vamos. Entonces, ¿cómo se articulan las metas y los actores con la metanarrativa? Eso es lo que vamos a conversar esta mañana. Y sobre todo, nos podremos a trabajar colectivamente para empezar a construir esa metanarrativa del desarrollo territorial. Antes de comenzar, ¿alguien quiere compartir alguna reflexión sobre lo que hemos visto hasta ahora? O si hay alguna duda que les haya surgido en la semana? María Elena, yo quisiera compartir, quizás compartir sobre el video que vimos y que realmente es bonito como se muestra. Porque a veces nosotros pedimos ayuda a nuestros actores y queremos que sean nuestros influencers, pero no nos ponemos en el zapato de los demás. Entonces, y eso tampoco es fácil distinguirlo. O sea, al final uno es como es y a veces, uno a veces consigue las cosas por cómo es y por la confianza o por la credibilidad que uno tiene o por el entusiasmo, esto, ¿verdad? La motivación. Pero el encontrar cuál es el valor más importante, ese no es tan fácil descubrirlo, ¿verdad? Entonces, para mí creo que este taller es como reafirmar que también todo tiene que ver con el humano, con la persona, ¿verdad? Entonces, yo al principio compartía que para mí algo que me da esperanza es el amor, porque es lo que todos, y que a veces no lo tenemos porque tenemos rabia con algunos sistemas que no nos gustan, pero es eso, ¿verdad? El ser empático, el ponerse en los zapatos del otro. Gracias. Fabuloso, Natalia. Y es, por favor, recuerden las palabras de Natalia hoy cuando estemos trabajando en la narrativa, ¿no? Y pensando en los actores que pueden crear esos cambios y qué es lo que necesitan escuchar para conectarse. Y qué valores y motivaciones tienen ellas y ellos que tenemos que conectarnos con. ¿Alguien más? Hola, hola. Hola, hola, María Elena. Sí, importante, bueno, el video da muchos tips, o sea, y muchas cuestiones que en realidad hay que ponerlas en práctica desde los territorios, porque a veces, bueno, lo hablo, a veces institucionalmente queremos planificar acciones, pero desde un escritorio centralizado, ¿vea? Lo queremos hacer desde una perspectiva diferente a la realidad que viven las personas ahí en las comunidades. Y creo que solo los que hemos trabajado allá en las comunidades con los agricultores, con los jóvenes, con las mujeres, podemos entender o nos hemos identificado mucho con ese video, porque en realidad encontrar esos puntos importantes para que estos sectores sean escuchados, ahí está la clave. La cuestión que hemos vivido en una sociedad bien centralista, unos procesos de planificación bien centralistas, queremos llevar puentes donde no hay ríos, queremos hacer casas comunales donde no se necesitan, y porque en realidad lo tenemos que hacer, porque, y lastimosamente somos un país que creo que todo el tiempo pasa en proceso político partidario, y eso es un punto que daña los procesos de desarrollo, porque todo lo vemos en capacidad de votos. ¿Cuántos votos me va a dar esta acción? ¿Cuántos votos me beneficia a mí como gobierno local, como gobierno central? Entonces, y no vemos más allá de las necesidades o de los procesos que la gente en verdad necesita en los territorios. Entonces a mí me ha dejado mucha enseñanza el video y me pone al reto a que tengo que todavía llegar más allá con la gente, a poder escuchar más a la gente, poder planificar con la gente y desde la organización, desde las comunidades presentar a las diferentes entidades que se pueden hacer en los territorios para poder ir construyendo un verdadero desarrollo local. Porque si no es mentira, vamos otra vez a repetir la misma historia y es el ciclo, se mantiene, se mantiene el ciclo. Por ahí me quedo, muchas gracias. César, gracias. A mí me han hecho muy feliz que realmente me han captado el mensaje del video con Fer. Estábamos diciendo, ay, pero si hablan de los zapatos. Ay, qué lindas chaclas que tenía. Así que buenísimo. ¿Algún otro comentario? Si no, vamos a seguir. No, sí, este, qué alegría ver que realmente estamos logrando de alguna manera transmitir correctamente lo que queremos decir en este taller y sí, creo que no lo pudieron decir mejor ustedes. Entonces, pues bueno, entonces vamos a comenzar repasando también la idea de qué es una metanarrativa. Una metanarrativa es una narrativa paraguas que permite arropar a varias narrativas. Se traduce en una o muy pocas frases en las que, como les habíamos dicho, está el valor, eso de lo que están hablando ustedes ahora, y la solución sistémica, es decir, si se acuerdan, hablamos de las metas de cambio cultural, de las, ¿no? Esas grandes soluciones que estamos pensando para este problema o esta oportunidad, tienen que estar incorporadas en la metanarrativa. Ya les habíamos platicado del ejemplo del proyecto Antiempunidad en México. La metanarrativa que utilizamos para vivir sin miedo necesitamos una justicia en la que podamos confiar. ¿Qué valores y qué soluciones piensan que está transmitiendo una frase tan sencilla como esta? La primera es la confianza, bueno, la que dijo por último. Ese es un valor. ¿Qué valores y qué soluciones piensan si pensamos en la idea de para vivir sin miedo? ¿A qué creen que está apelando? ¿Qué necesidad creen que está transmitiendo de las personas? Seguridad, la seguridad. Denuncia, pienso, ¿verdad? Que se atrevan a denunciar seguramente. Y está centrada en la emoción, una emoción bastante fuerte que la provoca alrededor del contexto en el que vive, ¿verdad? Tal vez también la importancia de los derechos que tenemos todos y que todos tenemos también responsabilidad, derechos y obligaciones, ¿verdad? Para llevar a cabo acciones en nombre del bien común. Y pensando en esa solución sistémica que les estamos contando que tiene que incluir una metanarrativa, ¿Qué es lo que ven de aquí? O sea, como si ven en esa... ¿Se acuerdan de la imagen de los barquitos y esta gran meta donde tienen que llegar los barquitos? ¿Qué les transmite la idea de una justicia en la que podamos confiar, por ejemplo? ¿Cómo se imaginarían ustedes mismos en El Salvador una justicia en la que podían confiar? ¿Cómo sería esa justicia? Donde, perdón, donde todos seamos juzgados de la misma manera, no por tu estatus, no por lo que tenemos, por lo que sos, sino que si cometiste un delito, simple y sencillamente seas juzgado por eso. También yo le agregaría el fortalecimiento de las instituciones, es decir, que la institución funcione para que me resuelva con justicia. Y yo agregaría también como un proyecto común, es decir, que todas las instituciones que estamos aquí tenemos un valor común, o un principio, ¿verdad? Que ese principio, tal vez no somos completamente iguales, pero sí tenemos una visión común y eso nos junta para seguir y llegar más rápido a la meta. Exacto, o sea, creo que todo lo que van diciendo, justo lo que nos muestra, y no sé si ustedes pueden ver que la potencialidad de esto está en que esa visión de la justicia puede integrar cosas desde, lo que decía César, no discriminación, sin privilegios, el buen funcionamiento de la justicia, de las instituciones de justicia, el trabajo colectivo de las diferentes instituciones para que haya justicia, y eso también puede implicar que la justicia tenga perspectiva de género, que la justicia, o sea, hay una inmensidad de posibilidades detrás de la idea de una justicia en la que la gente pueda confiar, ¿no? Y también la potencialidad de conectar con el valor que muy bien identificaron de la seguridad, ¿no? Y la emoción basada en las experiencias de que la gente está viviendo con miedo y que una de sus mayores necesidades es sentirse segura, sentir que puede salir a la calle, sentir que su familia va a regresar con bien, sentir que sus hijos ponen a la escuela y no les va a pasar nada regresando a la escuela, o sea, todas esas cosas que se pueden, digamos, ramificar en un montonal de oportunidades, se encierran, se enmarcan en una sola frase, y luego vamos a ir viendo cómo se puede, se va desplegando eso. Si yo les digo, por ejemplo, para cambiar y hacer del Salvador un país del que nos sintamos orgullosos, necesitamos hacer las cosas de manera diferente, con nuevos políticos y una nueva política. ¿Les suena conocido? Otro país. Sí, solamente, buenos días a todos. Creo que... Sí, buenos días. Buenos días. Creo que esa parte, María Fernanda, denota un poco un ilusionismo, porque lastimosamente existen políticas que no son las más adecuadas, ni tampoco un sistema de justicia en nuestro país. O sea, creo que la ilusión más grande es como casi llegar al cielo. No digo que sea imposible, pero sí existen un montón de elementos que tienen que ver mucho con alcanzar precisamente esa política o ese cambio de la narrativa en la política. Pues el decir nosotros que queremos una política idónea es empezar por justicia, por igualdad, por equidad de género. O sea, son un montón de elementos que van a cambiar un poco la actualidad o lo que se tiene ahorita como política. O sea, pues, creo que son elementos a los que hay que apostarle en este momento, pero va a ir desde la base. ¿Verdad? Yo solo aportar. Déjenme un segundito nada más pedirles una cosa que intentemos hacer en este ejercicio, porque esa es la base de lo que vamos a hacer hacia adelante en esta sesión. Tratemos por un segundo de pensar que no sabemos de quién viene esa metanarrativa, que la escuchamos. Es más, que son ustedes quienes han desarrollado esa metanarrativa en El Salvador. Que no tenemos... O imaginen que ni siquiera es de El Salvador. Imaginen que esa metanarrativa es de México. Y que la está impulsando un empresario, por decir algo. ¿Qué les viene a la mente? Porque acuérdense que estamos hablando de una frase breve. No estamos aquí queriendo hacer un análisis de qué políticas públicas específicamente o de qué... Sino acuérdense que estamos tratando de pensar en una frase que conecte con las personas, con lo que les da esperanza, como hicimos el ejercicio esta mañana, con lo que más les importa, con lo que más les preocupa. Si esta metanarrativa fuera así, para cambiar y hacer de México un país del que nos sintamos orgullosos, necesitamos hacer las cosas de manera diferente, con nuevos políticos y una nueva política. ¿Qué pensarían, qué les resuena, qué les hace sentir esa frase? ¿Con qué ideas se quedarían de lo que está transmitiendo a esta frase? A mí particularmente me daría miedo porque está tratando también de... Esa frase me dice a mí que quiere echar todo el traste. Y seguramente algo bueno debe de haber. Entonces, comencemos de cero. Y en procesos como el que queremos alcanzar en desarrollo territorial no puedes partir de cero. Nada más. Entonces, a mí esa frase me genera ese temor. ¡Mmm, cuidado! A todo se quiere deshacer. Probablemente esté equivocado. Hola. Primero que está muy larga. Y segundo que no alcanza a verse el valor realmente que es el que quiere promover. Y es muy ideologizada la frase. ¿Verdad? ¿Alguien más? Yo creo que parte del supuesto de que las opiniones de los y las demás no son válidas. Y un principio sobre el cual deberíamos construir es que todos formamos, pensándolo, por ejemplo, en el SATA. Todos formamos parte de este país y podemos construir colectivamente en la medida que hay dos cosas. O sea, respetamos las opiniones de los demás, respetamos la diversidad, pero también respetamos la institucionalidad que ya está creada, que ya está construida. Que siempre es perfectible. Y que tiene que ver con otro conjunto de cosas. Cultura política, construcción de capital social. Con un conjunto de reconocimiento, que hay varios actores que intervienen, pero que no podemos, a priori, asumir que tenemos la verdad absoluta de las cosas que se hacen. Entonces, a mí igual que a Ileana, me genera ruido la forma en que está formulada esa metanerrativa. Juan, tienes la mano levantada. Bueno, mi opinión es que es por lo que analizo de la coyuntura de todo lo que se ha visto a nivel de nuestra nación. Considero que le hemos dado mucha importancia a la parte política. Yo he participado en lo político y considero que es la sociedad la que debería de tomar poder, o sea, para poder influir en los políticos. Porque si no, ellos son los que nos dan la visión y no nosotros, que somos la sociedad civil, los que vivimos las consecuencias de las decisiones de ellos. Lo que estamos realizando en estas reuniones es parte de lo que debemos de fortalecernos, de fortalecernos como sociedad civil para poder aportar la visión que queremos, no la que ellos nos imponen. Muy bien, gracias. Bueno, al punto que queremos llegar un poco con esto, es que esta metanerrativa igual conecta con valores, por ejemplo, si yo les digo que para cambiar y hacer de México un país del que nos sintamos orgullosos, lo que está planteando es la posibilidad, es una posibilidad de que existe esa oportunidad. Existe la posibilidad de cambiar y existe la posibilidad de construir un país del que la gente se sienta orgullosa. O sea, el conectar con la esperanza, con la posibilidad de que las cosas sean diferentes, independientemente de que estemos de acuerdo o no con esa visión de cambio, independientemente de que estemos de acuerdo o no con la voz de la persona que la anuncia, lo que está planteando es que se puede pensar en un país diferente y esa posibilidad de cambio con esa posibilidad, ese valor de esperanza, ese valor del cambio conectada con la idea de que lo que lo que hay que hacer es cambiar también a los políticos que están ahí. Es un llamado a la acción que está representando una solución. Igual, no estamos diciendo que esa solución en el grupo probablemente no están para nada de acuerdo con que esa sea la solución y seguramente tienen muchas otras soluciones ustedes en sus cabezas para promover un cambio. Pero lo que está diciendo esa metanarrativa es un cambio es posible y lo podemos hacer de esta manera. Solo eso, ¿no? Y lo que estamos viendo es que a juzgar por una serie de elementos, eso está conectando con una buena cantidad de gente en su país. Igual que otras narrativas conectan con mucha gente en el mío, por ejemplo, o con María Elena. Eso es lo primero que hay que reconocer. Lo que tienen en común estos dos ejemplos que les estamos dando, a pesar de que son tan distintos, que vienen de voces distintas, es que se pueden agrupar muchas narrativas sobre distintos temas bajo esta simple idea de para vivir sin miedo o para lograr el cambio. Se pueden agrupar diferentes temas económicos, políticos, morales, éticos, culturales. Este paraguas del que estamos hablando lo que nos permite es precisamente desdoblar una infinidad de mensajes, formatos, formatos, historias, que lo que van a hacer es reforzar esos valores y soluciones que estamos planteando y a los que estamos apelando y sobre todo con los que queremos que la gente se sienta identificada para dar forma a sistemas, políticas y prácticas que son los que nosotras queremos promover o esa gente que está promoviendo esas metanarrativas quiere promover. Algo así es lo que necesitamos empezar a construir hoy y solo tenemos dos horas. La metanarrativa que construimos para el proyecto Antimpunidad en México nos tomó muchos meses de investigación, de encuestas e información pública, una encuesta nacional, entrevistas a profundidad, grupos de enfoque. Si piensan, por ejemplo, en la inversión que hacen los políticos y las políticas en investigación y encuestas, eso es precisamente para llegar a mensajes que puedan conectar con las mentes y con las motivaciones más profundas en los corazones de las personas, en este caso en El Salvador. Pero eso se hace en todo el mundo. Como el ejemplo de la seguridad en México, que mueve a las personas porque la violencia impacta a sus vidas, a sus comunidades, al país. Por eso la importancia de investigar muy, muy a profundidad para que realmente podamos tener una metanarrativa muy efectiva. Y pues hoy vamos a hacer el ejercicio con lo que tenemos, con lo que hemos conversado, con las tareas que les hemos dejado. Entonces, lo que queremos hacerles es esta invitación a poner todos los conocimientos y experiencias que tienen para que estos próximos minutos, este tiempo de esta sesión, podamos sacar algo basado realmente en los valores, las expectativas y las necesidades de las personas en su país. Y para eso necesitamos recordar algo que es bien importante y que hemos visto que es uno de los obstáculos que a veces impide a organizaciones y a personas como ustedes lograr construir ese cambio que están buscando. Y es entender que ustedes no son su audiencia. Ustedes no se están hablando a sí mismos. Ustedes son un grupo de personas que tiene una visión del Salvador que puede beneficiar a todo el país, pero que necesitan poderla comunicar al nivel de lo que están sintiendo y pensando las mayorías en su país. Entonces, es importante entender esa parte, ¿no? Necesitamos conectar con las mayorías y con los intereses de las mayorías. Aquí hay mucho conocimiento, etcétera. Conocimiento, investigación, experiencias en territorio, como ya lo decía César. Así que, pues, vamos a poner manos a la obra, como diríamos en México. No sé si ustedes dicen igual. Entonces, bueno, ya decíamos que la metanarrativa se construye en función de esas grandes metas que tenemos. Ese gran cambio que ustedes quisieran ver en El Salvador reflejado a partir de la política de desarrollo territorial. Y eso todavía no hemos llegado como que a ese punto de, ok, esta es esta gran visión que tenemos para el desarrollo territorial. Entonces, vamos a hacer un ejercicio juntas y juntos para llegar a eso que quieren lograr. Recordemos que la primera sesión ustedes identificaron las metas culturales y vamos a partir de ahí porque siempre son esas las metas más grandes. Y ustedes decían que las comunidades se apropien del desarrollo territorial en lo cotidiano, que las personas en las comunidades y territorios se conviertan en actores participativos, que haya una visión de futuro a partir del desarrollo territorial. Pero a estas ideas todavía les falta trabajo para llegar realmente a una visión de cambio que motive a muchos actores y que conecte con las expectativas, valores y necesidades de las personas en El Salvador. Entonces, en su tarea para hoy, ya empezamos a encontrar algunos elementos que nos ayudan a entender esa gran aspiración y ese punto de llegada pensando en esa imagen que en algún momento les compartíamos de los barquitos de la primera sesión que les voy a compartir aquí para recordar un poco. Entonces, ya como recordamos, pues esta es la idea de la creación de una narrativa. En sus tareas nos respondieron, por ejemplo, los problemas que más les preocupan a las personas en El Salvador. ¿Y cuáles son esos problemas? La inseguridad, que se traduce en violencia, pandillas, homicidios y muchos fenómenos asociados, que fueron los que nos contaron en sus tareas. La situación económica, que incluye pobreza, desempleo, falta de oportunidades, exclusión y muchos fenómenos asociados a la situación de precariedad económica. También nos mencionaron la corrupción como falta de transparencia y nos mencionaban también que como resultado incluso de la pandemia ha incrementado la idea del problema de la salud como efecto del problema de COVID. Entonces, aquí lo que podemos ver son esos grandes problemas que ustedes mismos nos compartieron. Ahora vamos a ver cuáles son lo que ustedes nos respondieron de los beneficios que aporta el desarrollo territorial como proyecto, como visión de cambio. Mejorar la calidad de vida y bienestar de todas las personas, familias y comunidades. Disminuir los equilibrios, resolver la exclusión, mejorar opciones laborales, disminuir migración, mejorar fuentes de empleo, aumentar participación. Aquí están enlistadas diferentes maneras en las que ustedes creen que el desarrollo territorial puede beneficiar a El Salvador. Y aquí ya empezamos a encontrar algunos elementos en común. Por ejemplo, la calidad de vida pensada en términos de la situación económica, del bienestar de las personas. Y finalmente quisimos hacer un poco este ejercicio de contrastar los problemas que ustedes mismas nos contaron que son los principales para las personas en El Salvador con los beneficios que aporta el desarrollo territorial. Y aquí justamente lo que vemos es que en cuanto a seguridad, llegaron a mencionar disminuir la inseguridad aumentando las oportunidades. Sigue siendo un poco vago, pero al menos ya empieza como a encaminar a ver una conexión entre lo que le importa a la gente y lo que ustedes ven de beneficio en el desarrollo territorial. Porque recordemos que ustedes mismas nos han compartido que todavía la gente no entiende qué es eso del desarrollo territorial. La situación económica reflejada en lo que ustedes ven como aportaciones del desarrollo territorial como una sociedad más justa, equitativa, distribuir inversiones, desarrollo social sostenible, desarrollo y potenciar recursos existentes. En corrupción no vimos todavía como un beneficio así tan tangible. Puede ser un área de oportunidad para ustedes de trabajo. Y también en salud tampoco hubo una mención particular de cómo el desarrollo territorial puede abordar esa problemática. Entonces lo que vemos aquí un poco es que empieza a haber una conexión, pero sin embargo hay que seguirla trabajando. Le dejo la palabra a Mariela. Como ya ven, ya empieza a verse un lenguaje más conectado con las cosas que realmente le interesan a la gente. Pero tenemos que todavía que aterrizar en una visión sencilla, con un lenguaje claro y común que la gente de cualquier territorio puede entender. Por ejemplo, vimos en la lista disminuir la migración. Eso a mí no me conecta. Pero lo que sí me conectaría sería el poder tener trabajo y calidad de vida para mi familia y no tener que dejar mi pueblo. No tener que ir a un país extraño para tratar de apoyar a mi familia, a mis hijos. Entonces eso para mí, eso sí me conecta. Entonces sí me ven la diferencia porque a veces cuando estamos hablando en el cambio hablamos con palabras y sin embargo no estamos conectando con lo que realmente le importa a la gente. Entonces vamos a hacer un ejercicio en el grupo que me tocó facilitar durante la primera sesión. Y me acuerdo que César estabas en ese grupo. Estuvimos hablando, cuando estábamos hablando de las metas, en el grupo surgió el ejemplo del aeropuerto nacional que se construyó recientemente en la capital sin una visión de desarrollo territorial. Entonces en este ejercicio vamos a pensar de manera conjunta ¿Cómo hubiera sido distinta la construcción de ese aeropuerto si se hubiera tenido una buena política y la gente, las personas habiesen estudiado en el centro de esa construcción y de esa planificación? Entonces tenemos aquí un tablero y vamos a escribir la historia alternativa para ver si podemos empezar a describir las posibilidades ¿Cuáles son los beneficios para las personas de tener un desarrollo territorial? Les voy a explicar entonces rápidamente la dinámica. Vamos a, como somos ahora 22 personas, pues más o menos los habíamos calculado para 24 personas, pero no importa. Ahorita vamos cuatro de ustedes y tratemos por favor de ser muy participativos porque de eso depende el resultado de esta sesión. Cuatro de ustedes nos van a empezar respondiendo ¿Cómo se hubiera hecho el plan del aeropuerto? Entonces vamos a imaginar, empezando por el mismo diseño del plan apenas. Empecemos con la frase, si el plan del aeropuerto hubiera, entonces yo aquí les puse un ejemplo, incluido las voces de las comunidades impactadas, pero ustedes díganme, cuatro personas por favor díganos una frase que habría hecho diferencia en el plan desde la perspectiva del desarrollo territorial. Respetado a las normativas locales. Ok, ¿alguien más? Consultado a las comunidades aledañas. ¿Alguien más? Realizado un diagnóstico costo-beneficio para el país. Una más para esta sección. Articulación con las empresas que están en el territorio. Ok, ya tenemos cuatro aquí. Ahora vamos a hablar de los riesgos. ¿Cómo voy a ir a bajar yo, abuelita? Cuatro de ustedes nos van a decir cómo se hubiera hecho el plan del aeropuerto pensando desde la perspectiva de los riesgos, ¿no? Por ejemplo, una política de desarrollo territorial habría, y yo puse de ejemplo, priorizado el análisis de impacto ambiental, ¿no? Pero ese es un ejemplo que yo me inventé. Ustedes díganme qué hubiera hecho en términos de riesgos para reducir los riesgos o evitar riesgos que hubiera hecho una visión de desarrollo territorial. ¿Planificado el proceso de consulta para la gestión de riesgos? Identificado necesidades sociales de las comunidades aledañas. Eso pensando en términos de riesgo, ¿cómo lo dirías? Perdón. ¿Hola? Sí, ¿hola? Sí, bueno, yo creo que voy a contar con una estrategia para la gestión del riesgo porque riesgos siempre van a existir. Lo que tenemos que tener es una estrategia de cómo minimizar o trabajar esos riesgos para que sean de menor impacto. Ok. Eso lo junté con el punto dos para hablar de la planeación y la gestión de riesgo para tener una estrategia. ¿Qué otro punto se les ocurre? Quien comentó las necesidades de las comunidades aledañas, ¿cómo lo asocia con el riesgo? En el sentido de la... de prever, digamos, manifestaciones que puedan haber en contra del proyecto. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Recuerden que de esto depende que podamos llegar a una metanarrativa de desarrollo territorial. Necesitamos su participación, por favor. No sé si aquí cabe la identificación de los actores territoriales. Sí, creo que... creo que... cabe... ahí... cabe también en el plan. Entonces, vamos por el... ¿Quién más? ¿Quién más? Podemos buscar información de los riesgos climáticos, porque como es... Aparte, el aeropuerto está ubicado en la costa. Entonces, pueden venir inundaciones, pueden venir... O sea, y ya han sucedido eventos por los vientos, etcétera, y los volcanes también. Pero tendríamos que tener, o sea, no solo una torre de control, sino un observatorio donde podamos buscar inmediatamente, consultar información de lo que está sucediendo a nivel climático, ¿verdad? No sé, algo así. Ok. Sí, ya lo puse aquí como información de riesgos climáticos. Ok. Ahora, vamos al conflicto. Ya mencionaban ahorita en la identificación de necesidades de comunidades aledañas prever manifestaciones y rechazo al proyecto. ¿Cómo desde...? Recuerden que esto es desde la visión del desarrollo territorial. ¿Cómo lo que ustedes están proponiendo para El Salvador haría diferentes los planes de infraestructura, en este caso un aeropuerto? En términos del conflicto, ¿cómo el desarrollo territorial habría, o sea, prevería las afectaciones o los beneficios para las comunidades que van a estar directas e indirectamente impactadas por el aeropuerto? Por ejemplo, hubiera considerado todo el tema cultural del territorio, y específicamente la existencia de pueblos indígenas en estos territorios. También podríamos, bueno, trabajar el tema de responsabilidad social empresarial, que mano de obra sea local para las construcciones y para los trabajadores que va a atender el aeropuerto. Ese punto es muy importante pensar, acuérdense que estamos tratando también como de hablar de los problemas que ya sabemos que son los que afectan a las personas, ¿no? Y de cómo el beneficio del desarrollo territorial, tratar de conectar esas dos partes a partir de este ejemplo. Otra tal vez sería los negocios que están en los alrededores que se ven afectados normalmente por este tipo de acciones, ¿verdad? Es parte del conflicto que genera, de hecho, un desarrollo territorial, ¿verdad? También tiene que ver, por ejemplo, con la parte educativa, ¿verdad? La especialización de las personas que estarían trabajando, mano de obra calificada, que estarían trabajando en el aeropuerto, ¿verdad? No hay una oferta en la zona oriental que pueda suplir esa mano de obra calificada para el manejo de un aeropuerto. Entonces, yo tendría que hacer, no sé, hacer muchas cosas para poder contar con este tipo de personas en Oriente. ¿Cómo se cubriría esa necesidad con una perspectiva de desarrollo territorial? O sea, lo que estamos tratando aquí es de ver cómo el desarrollo territorial habría hecho las cosas diferentes. Si identificamos que uno de los problemas de un proyecto como estos es que no hay suficiente mano de obra especializada en una construcción como esta, ¿cómo hay una manera en la que hay una solución que pueda aportar el desarrollo territorial en ese sentido? Sí, sería la creación de estos espacios, instituciones especializadas para significar a las personas. Ok. Hola. ¿Sí? La creación de la construcción del aeropuerto debía estar acompañada del diseño y desarrollo e implementación de una estrategia productiva ahí en el territorio de tal manera que los actores, la población del territorio pudiese aprovechar las oportunidades de comercio que un aeropuerto puede ofrecer a una región determinada. Obviamente es para el país, pero los actores del territorio debiesen tener oportunidades para producir y para vender. También considero que ahí está faltando algo de reformas fiscales de forma tal que los megaproyectos, digamos en este caso el aeropuerto, tenga impuestos que queden en las localidades. Usualmente aquí en El Salvador no es así y aunque están los megaproyectos en determinados lugares, los impuestos no se quedan ahí, al igual que las compensaciones ambientales. Entonces, porque, por ejemplo, hemos hablado de tiene que haber un centro de especialización, tiene que haber, y muchos de esos puntos son inversión pública, pero cómo, y, o sea, si usualmente el aeropuerto también se licita o luego se ejecuta por empresas privadas, etcétera, donde, o si es de administración gubernamental, qué beneficios va a tener el gobierno local. Entonces también se tiene que pensar en una reforma fiscal, ¿no? De forma tal que también haya impuestos que queden en el gobierno local, o creación de fideicomisos en cuanto a cuánto se va a aportar para que se pueda hacer toda esa inversión que se requiere, ¿no? Tanto a mediano como a largo plazo. Ahora, para irnos más rápido, ya quedémonos solo hasta el resultado. ¿Cómo se vería un resultado de un aeropuerto que se hubiera construido con una perspectiva de desarrollo territorial? ¿Oportunidades de trabajo para las personas de la región? Como parte de una sociedad ordenada, planificada y con, digamos, condiciones ambientales adecuadas para el territorio, digamos, ¿verdad? Eso, los voy a presionar un poco porque necesitamos pensar en términos de los problemas de la gente, acuérdense. Entonces, si me dices, creo que fue Ileana, no me acuerdo quién dijo. No, es que nos brota la pasada, perdón. Ileana, gracias. Si me dices, una sociedad ordenada con condiciones adecuadas para el territorio, o sea, ¿qué le dice eso a una persona que va a ir a la comunidad? ¿Cómo le beneficia que la sociedad esté más ordenada, planificada y con condiciones adecuadas del territorio? Hola, María. Sí, por ejemplo, diría mejor conectividad, diría mayores espacios de convivencia pública para su familia, para sus organizaciones, para ellos, para los estudiantes. Por allá, ¿no? O, por ejemplo, en esta área también, cuando digo lo ambiental, por ejemplo, un buen manejo del desecho sólido, etcétera, ¿verdad? Para el caso del país, ese es un problema grave, pues, para las familias, serio, el de los desechos sólidos. Que no, eso puede ser, que no haya contaminación y por lo tanto se proteja la salud, por ejemplo, de las personas. Por ejemplo, sí, claro. Yo creo que en este tipo de proyectos también, como un resultado que se esperaría, es el tema de innovación, generación de emprendimientos locales conectados al aeropuerto, en este caso. No solo generación de empleo, sino que permita la oportunidad de hacer cosas innovadoras locales, proveer servicios que va a requerir el aeropuerto. Por ejemplo, movilización de personas, comunicaciones, mantenimiento, por ejemplo, que es más allá del empleo que pueda generar en la construcción o en la operación, sino el aeropuerto va a necesitar otra serie de servicios. En la medida que esos servicios se pueden generar desde el territorio hacia el aeropuerto, eso va a tener como un mayor impacto. ¿Mayor impacto en qué? Si acordamos que los problemas son violencia o inseguridad, situación económica, corrupción y salud, ¿mayor impacto en qué temas dirías que va a tener esto específicamente? Impacto económico, impacto en oportunidades, oportunidades para los jóvenes, para las mujeres del territorio. Creo que se podría añadir también justo en esta la oportunidad turística, porque realmente visitarían del extranjero y el país se formaría con esas oportunidades económicas, ¿verdad? Del desarrollo local de las comunidades hasta el país total. Otro resultado tal vez podría ser también la calidad de la capacidad instalada. ¿Eso en qué se traduce? Normalmente, cuando hablamos de capacidad instalada, estamos hablando de infraestructura, estamos hablando de precisamente generación de empleos, estamos hablando de toda la parte logística del mismo aeropuerto. Y eso permite a que los mismos visitantes tengan la seguridad y tengan la confianza de que van a tener una excelente atención. A eso me refiero con calidad en la capacidad instalada. Ok, gracias. Bueno, vamos a cerrar el ejercicio porque ya vamos bastante atrasadas con el programa de la sesión. María Elena, te dejo que comentes los resultados. Yo realmente me quiero enfocar en esta última parte. También me gustaría agregar, porque no solo estamos hablando de oportunidades de trabajo para personas de la región, sino formar técnicos, ¿no? En áreas de aeronáuticos o asuntos del aeropuerto, manejo de empresas. Todo eso se puede también involucrar dentro de una obra. Entonces, lo que tenemos aquí, mi primera pregunta es, ¿por qué? Quiero volver a lo que dijo Juan, en el cual Juan habla de una visión que la sociedad debe tomar poder para poder aportar todo esto. ¿Por qué no pasó esto? ¿Por qué es que las comunidades locales cerca de este aeropuerto no tomaron cargo? ¿Qué es lo que está pasando que tenemos que también anticipar? Bueno, no sé si es una pregunta específica, pero yo entiendo que las comunidades no fueron adaptadas, sino que fue un proyecto de país y lo llegaron a instalar ahí. Y yo recuerdo que una vez tuvimos la oportunidad de hablar con el presidente de CEPA y él no veía, digamos, a los actores locales o a su entorno como parte de eso, sino que él se sentía el aeropuerto con sus mudos, sin contar alrededor todo lo que está, los actores que están en el territorio. Si yo soy empresario, vamos a ver esto de la perspectiva de empresario. Si yo soy empresario, bancario, político, estoy pensando en una obra y ¿cuánto me va a costar? Y tengo que traer gente desde otras partes del país y alojarlos y pagarles más por el viaje, en vez de contratar a gente que está ahí ya en la región. Por ejemplo, ¿por qué no pasó eso? Lo que sucede es que casi siempre a nivel territorial, eso ha sucedido con todos los planes de desarrollo que se han elaborado en este país. La mayor parte han sido planes y consultos. ¿Por qué no pasó eso? Porque el enfoque que se tiene del desarrollo siempre fue un enfoque economicista. Y a las comunidades no se veían en el territorio como actores importantes. De ahí que muchos de estos planes quedaron engavetados en las oficinas públicas. Estamos hablando de hace muchos años. Y respecto a por qué no lo ve actualmente o por qué no se ve actualmente, es porque efectivamente consultarle a la población le implica mayor fiscalización de cosas que probablemente en los proyectos se iban a dejar pasar por alto. Por ejemplo, toda la contaminación y la destrucción del ecosistema que existía, por ejemplo, en estos espacios. Y eso probablemente suceda, por ejemplo, con el aeropuerto en la Unión, con el proyecto del aeropuerto en el Departamento de la Unión. Entonces, adelantándonos a la experiencia de este país de la poca consulta, una de las razones es efectivamente el ciudadano, la ciudadana no se siente representado en estos planes, en estos proyectos. Uno, dos, no se siente beneficiado de eso. Y tres, producto de la carencia de la formación al ciudadano, pues nosotros mismos, en relación a por qué es importante participar o por qué es importante el desarrollo de los territorios. Entonces, dos factores ahí. El de formación y el de visión de desarrollo. Entonces, tenemos una oportunidad. Tenemos que tomar una decisión en pensar en la metanarrativa. Y ahora yo ya tengo opinión. Entré un poco neutra en cuanto a la dirección de la metanarrativa. Y tengo que decirles que Juan Matamorros me cambió la opinión. Entré con cómo podemos posicionar esta perspectiva de desarrollo territorial para que los actores, los empresarios, bancarios, políticos, lo vean como beneficio. Estoy cambiando de opinión y estoy con el lado de Juan. Les voy a decir, pero vamos a tener que tomar esa decisión. En el cual, si la gente no se siente representada, beneficiada, ¿cómo podemos impulsar para que tomen cargo? Porque entonces, o soy víctima. Uy, ¿sabes qué? No me siento representada. O soy actora de que dice, voy a tomar cargo para estar representada. Entonces, tenemos que tomar esa decisión en cuanto a la narrativa. La narrativa es para el pueblo. La narrativa es para los actores que están en poder, que están tomando malas decisiones y necesitan entender el tema y el beneficio a la población. ¿Me sigue? Puedo opinar. Si esas voces, como ya se plantea en el ejemplo, si esas voces no son escuchadas, ¿cómo se puede construir una política? Entonces, justamente esa narrativa va diciendo lo que siente, lo que piensa. Inclusive, hasta Dan, inclusive, lo que debería de ser es lo que habla nuestro cuerpo. Y lo otro puede ser también la falta de, sí, de conciencia, pero también de organización por parte de esas comunidades o esos empresarios. Lo ven de manera individual y una política no se puede ver tan solo en un empresario, sino en la diversidad de empresarios que estaban ahí o productores que estaban ahí o de la misma población que unos son agricultores, son comerciantes en pequeño, ¿verdad? Son totalmente distintos. Hay mujeres y hombres que tienen una visión distinta de su espacio, ¿verdad? Entonces, yo digo que eso es uno de los elementos que no está. Y cuando diseñamos algo, lo diseñamos pensando nosotros desde lo técnico o desde el Estado, ¿verdad? Pero no desde las comunidades. Y ese es el punto de escuchar a las voces. Sí, y eso fue el consejo que nos dio César, saliendo del video. Hola, hola, sí. Fíjense que, retomando todo esto y haciendo el análisis, El Salvador históricamente ha sido un país que le han inculcado el individualismo extremadamente. Somos un país totalmente enmarcado históricamente desde la masacre de 1932 y así traen en el ADN. Entonces, es una cuestión muy cultural que ha venido y que aún lo vemos. Y lo vemos en el tema organizativo de las comunidades. Aún en la misma comunidad vemos ese estira y encoge entre los pequeños sectores que existen acá. Entonces, cuando hablábamos del tema del aeropuerto y mirábamos toda esa dinámica que tuvo que verse creado para que el territorio, o sea, todo el territorio se impulsara, vimos que, ya lo que ya se mencionó, o sea, también en El Salvador se conoce por la mano de obra no calificada barata. Entonces, vienen de fuera, mucha gente de fuera, a invertir a El Salvador. ¿Por qué? Porque aquí les sale mucho más barato tener cinco personas con el sueldo de un extranjero. Entonces, todo eso también, porque no hay tecnificación, alguien mencionaba. No tenemos centro de formación. ¿Qué es lo que necesita? Y en los estudios que se han realizado, nunca se ha tomado en cuenta qué es las necesidades técnicas de los territorios. Si es un territorio que necesita técnicos en aduanas, pero aquí no existe una formación en aduanas. Si necesitamos técnicos en aeronáutica, yo creo que solo una universidad, si no mal me equivoco, da un técnico o una carrera. El Estado no se ha preocupado para implementar esto. ¿Por qué? Porque al final, si empezamos a tecnificar, la mano de obra empieza a encarecerse. Y entonces eso ya, es una cuestión bien compleja, porque ya te pones en la parte económica, en la parte social, y ahí es donde hay el contrapunto. Y media vez se mantenga eso, no se va a poder cambiar muchas cosas. Por ahí me quedo. ¿Algún otro comentario más? Me gustaría, Juan, ¿qué estás pensando? ¿Qué estás pensando? Bueno, yo considero que andando en los territorios, he visto que lo que se les lleva a ellos no es lo que necesitan. El político, el alcalde, no logra identificar las verdaderas necesidades de lo que necesitan los habitantes. Los problemas, cuando uno platica con la gente más humilde, a mí me dejan sorprendido, porque son tan inteligentes que ellos dicen lo que necesitan, lo que necesitan. Entonces, y llegamos con otras cosas, llegamos con trofeos, y no es eso lo que necesitan. Entonces, es verdaderamente un acercamiento con la gente, con la gente más humilde, que son muy inteligentes. Buenísimo, gracias. Me gustaría, vamos a tener que seguir, pero esta conversación es sumamente importante. Este nivel de análisis que están haciendo es lo que se debe hacer. Me gustaría, para mí tendríamos que tener más horas para discutir eso, pero vamos a seguir. Pero mantengan esto en cuenta, por favor, especialmente esto al final, de que la gente más impactada, y esta es, en mi opinión, en mi experiencia de muchísimos años haciendo este trabajo, la gente más impactada son las que más entienden y pueden definir el problema y encontrar la solución. Y a lo mejor, la razón por la cual este tema no ha sido impulsado de manera que debería ser, es porque no se está escuchando a la inteligencia, ¿no?, de la gente. Sí les quiero recordar, antes de seguir, que empezamos esta conversación hace una semana sobre movimientos. Movimientos, la narrativa sí se puede cambiar, sí se puede cambiar. Piensa en el movimiento, ¿no?, feminista, el movimiento ABGTQ, el movimiento para dejar de fumar en sitios públicos. Ahora, si ustedes se ponen en una, yo me acuerdo cuando, ¿no?, de chiquita, en Pan American, y había un humo en esos aviones, un humo, ¿no? Y ahora no se encuentra en ningún avión, ¿no? Aunque, entonces, empiecen a pensar, sí se puede cambiar. Y la gente sí puede tomarse cargo. Y los dejo con ese pensamiento. Vamos a seguir, vamos a proyectar los actores que mencionaron en la sesión anterior. Y vamos a hacer un ejercicio conjunto. Vamos a tomarnos, vamos a decir, cinco minutos en silencio para que observen a estos actores y piensen rápidamente en todo lo que saben de ellos y ellas. No importa por el momento en dónde están ubicados, simplemente observarlos y pensar en ellos con relación al proyecto del aeropuerto, por ejemplo. Conforme reflexionan, van a ir poniendo en el chat los valores y las motivaciones que creen que puedan ser centrales para ellas y ellos, a partir de los cuales podrían convencerlos de que un proyecto como este requeriría una visión de desarrollo territorial. Y nosotros vamos a empezar a tomar notas. Ahora, lo otro que les voy a pedir es que mantengan, en base a esta conversación, ¿hay algún actor que no está aquí, que debería estar? ¿Harían las cosas diferentes esta vez después de esta conversación y después de este análisis? Esa es una pregunta, no sé la respuesta todavía. Al finalizar, vamos a discutir lo que compartieron, vamos a ver los valores, ¿qué encuentran en común en lo que mencionaron? ¿Por qué deberían importarles este proyecto que ustedes imaginan con una nueva perspectiva de desarrollo territorial al centro? Recuerden que el ejemplo del aeropuerto es simplemente un ejemplo representativo de todo lo que se puede hacer desde una perspectiva del desarrollo territorial. pero necesitábamos un ejemplo para empezar a aterrizar ahí. ¿Alguna duda antes de empezar? Bueno, empieza el reloj entonces. Gracias. 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 Recuerden que está bien como si pensar en si hace falta algún actor muy importante, pero también mucho del ejercicio es la parte de los valores y motivaciones que puedan tener. Entonces, incluso si identifican alguno nuevo, pensar en qué valor y motivación tienen, porque esa es la parte con la que vamos a trabajar también hacia adelante. Abajo hay más, lo que pasa es que no alcanza la pantalla, pero en los documentos que les mandamos vienen todos completos también la parte de abajo. Gracias. 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 Que estamos pensando en valores, en valores que tienen en común para entonces poder encontrar un valor que sea más universal para todos los diferentes actores, como hicimos con la seguridad en el ejemplo de impunidad en México. Gracias. ¿Cuánto tiempo nos queda? Nos quedan dos minutos. Uy, entonces tenemos dos minutos para empezar a pensar en valores. Entonces, y acuérdense del video que les compartimos cuáles eran un poco los valores de los que hablaban las personajes, el que su nieto tuviera salud, la salud de su nieto. El cuidado del medio ambiente, o sea, como cosas así, la seguridad que ya mencionaba María Elena. Gracias. 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 Ya se acabó el tiempo. Marielena, ¿quieres que te deje proyectado el tablero? ¿Este? No. ¿Lo quitó? Sí, me parece que no se necesita. Estaba tratando de ver todos los diferentes valores que empezaron a salir. Y es interesante, ¿no? Porque tenemos una decisión nuevamente. La pregunta que les puse antes de empezar, ¿no? ¿A quién nos estamos dirigiendo con esta narrativa? Es muy importante porque si estamos hablando del pueblo, ¿no? De la gente en los territorios, tenían valores que salieron como respeto, identidad, seguro laboral. Si yo pienso en un comerciante, un empresario, pienso más en educación calificada, ¿no? Porque quiero poder encontrar empleados que tengan educación. A ver, ¿qué más tenemos? Entonces, ¿qué están pensando al ver lo que ha salido en los últimos minutos? ¿O no están pensando? Necesitamos un valor universal. Yo no estoy convencida de que, si estamos tratando de crear una narrativa que va a unificar a los territorios, ¿no? Bajo un paraguas que va a unificar el trabajo de ustedes, ¿qué sería? Una cosa que se me hizo muy interesante que decía César es la parte de cómo está tan permeada la cultura, la idiosincrasia en El Salvador por la idea del individuo, ¿no? Que esto es muy común también en Estados Unidos, en México, la idea de la meritocracia, ¿no? O sea, de salir adelante, del progreso, o sea, como que toda esta parte creo que puede ser algo ahí que explorar, ¿no? En lo que nos quieran compartir de ideas. Les puedo compartir que en Estados Unidos hemos hecho muchísima investigación, ¿no? En cuanto a cómo se puede conectar con esa idea del individuo para poder tener inversión también, ¿no? En lo que nos dice la gente. Y eso sale a ser la oportunidad. Un individuo no puede tomar cargo de su vida, ¿no? Sin tener acceso a oportunidad. Y eso ha sido la oportunidad. Ha sido algo que ha podido sobrepasar de un partido político al otro, ¿no? Es tener esa oportunidad para que el individuo entonces pueda cuidarse, actuar. Fer, ¿tú quieres empezar con...? Sí. Vamos tratando de avanzar. O sea, ahorita hemos... Bueno, ya se han mencionado aquí en el chat algunos valores que, como decía Marielena, todavía no se siente como que sean valores que realmente puedan conectar con las personas, tanto a nivel gobierno como a nivel sociedad, porque no están tan conectados con los problemas que están identificando las personas en El Salvador y también con la visión de cambio que tienen, por ejemplo, las autoridades actuales, ¿no? Entonces, una idea que podemos... O sea, pensando en esto de oportunidades, que a mí me resuena mucho con las... Si regresamos a las láminas de lo que ustedes mismas nos compartieron que podía ser los beneficios del desarrollo territorial. Creo que está muy, muy, muy atravesado con esa idea incluso de las oportunidades, ¿no? Por ejemplo, mejorar la oportunidad para mejorar la calidad de vida de las personas, la bienestar de las personas, impulsar las oportunidades en las áreas rurales, mejorar las opciones laborales, ¿no? Que al final es también tener oportunidades. Esto que al principio decía Marielena de disminuir la migración, que en realidad se puede traducir a tener más oportunidades para no tenerte que ir, que de hecho, por ejemplo, es un mensaje que utiliza mucho el presidente en México, ¿no? Que la gente tenga oportunidades para no tener que salir de su país. O sea, es tal cual como lo frase a él. Entonces, como que tal vez algo que nos pueda ayudar a movernos hacia allá es pensando en esto mismo que ustedes están identificando, en ese valor que decía César del individuo, lo que decía Marielena de la oportunidad, lo que decían en el chat de la familia, por ejemplo, como un valor. Pues a la gente le importa que sus hijos estén mejor que ellos, ¿no? O sea, que tengan más oportunidades de sus hijos, por ejemplo. ¿Qué creen que de esos valores que hasta ahora han surgido podrían ser eso que es común a esta narrativa actual que hay en El Salvador con lo que la gente está necesitando? Que ya decía Juan, bueno, la gente sabe lo que necesita. ¿Qué, qué, qué encuentran de común en esas, en esos valores? ¿Cuál creen que puede ir conectando mejor con esta edad del desarrollo territorial? Quizás, no sé, tal vez todos hacemos desarrollo en los territorios. Es decir, no es responsabilidad de uno, es la responsabilidad de todos. Y como el desarrollo territorial lo que pretende también es... El desarrollo lo que hace es que ve todas las capacidades de todos, lo bueno que tenemos todos, organizaciones, personas, lo pone al servicio de todos y así se generan mejores oportunidades. Entonces, la idea, quizás, el valor es que el valor está dentro de todos, o sea, de todas las personas. Entonces, yo tengo el valor para poder hacer desarrollo. No sé, algo así, se me ocurre. Fíjate que a mí, con todo esto que... Nosotras sabemos que existe una necesidad, por un lado del ciudadano y la ciudadana, de involucrarse para que su territorio se desarrolle. Y cuando se habla de que su territorio se desarrolle, es que él y ella se desarrolle. Pero por otro, tenemos claro que El Salvador, nuestro pedacito acá, entra en una nueva dinámica probablemente de que los ejecutores de política pública para el desarrollo territorial conocen muy poco, poco, medio o mucho, yo diría que muy poco, respecto al desarrollo territorial, las nuevas personas que toman decisión. Entonces, en estas dos lógicas, a mí particularmente, se le ocurre que me interesa trabajar con el ciudadano y la ciudadana para que él y ella le obligue al tomador de decisión a que le responda con la política pública. Entonces, yo pensaría en una frase, algo así como, desarrollo territorial para todas y todos, por decir algo. Una frase que a mí me permita, sin saber qué es desarrollo territorial, ir y saber, y buscar o leer. ¿Por qué dicen desarrollo territorial para todas y todos? Es decir, porque no veo, ¿cómo puedo explicar esto? Nosotros estamos manejando el concepto, pero allá en la comunidad, la mujer que no tiene para darle de comer a sus hijos, a sus hijas, no sabe que, estoy hablando de que sí, hubiese oportunidades de empleo allí, en lo local, que si se potenciara la formación allí, desde lo local, esa sería una posibilidad para que ella tuviera ingresos y pudiera darle de comer a su hija o a su hijo. Entonces, todo eso yo no se lo voy a ir a explicar ya a la gente. Eso forma parte de un proceso de formación, de toma de conciencia, de conciencia crítica y que no somos nosotros los que llegamos de una vez y se lo das. No, es que forma parte de esa construcción que esta persona hace por sus propios medios con la facilitación de otros, si es posible. Entonces, en esta frase de desarrollo territorial para todos y todas, me parece que, aun siendo vacía, me permite tener la curiosidad de saber de qué hablo cuando hablo de desarrollo territorial, ¿verdad? Y entonces ahí volvemos a hablar de estos valores, del valor que tiene, el significado que tiene la familia para su desarrollo, el significado que tiene el desarrollo, la dinamización de la economía del territorio, el significado que tiene planificar para poder hacer en el corto, en el mediano y en el largo plazo estrategias más sostenibles, veamos, sostenidas. Entonces, creo que nuestra lógica debería de ser, bueno, llegar al ciudadano, a la ciudadana por este medio, ¿verdad? No sé, pienso. Gracias. ¿Verdad? 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 Este, voy recién llegando, pero digo, este, a mí me parece, tal vez utilizar una frase que de pronto diría empoderamiento de las comunidades para alcanzar el desarrollo territorial con el fin de, ah, ya me trae, para obtener una distribución equitativa de la riqueza entre la población, ¿verdad? Porque nosotros confundimos mucho el término entre crecimiento económico y desarrollo per se. Entonces, incluir todo eso porque considero de que el desarrollo territorial y el empoderamiento de las comunidades permitirían precisamente alcanzar una distribución equitativa de la riqueza. Y, asimismo, una comunidad empoderada le va a poder reclamar a los, este, a las autoridades locales, tanto como nacionales, ese desarrollo territorial. Pienso. Gracias. Juan. Bueno, una de las cosas que se identifican en las comunidades y que siempre reclaman a los que, a los que se acercan a ellos, es que ellos se sienten olvidados, ¿verdad? Y que son manipulados, son las cosas que más reclaman, ¿verdad? Que solo no buscan cuando tienen interés de nosotros. Entonces, habría que identificar cuál es el valor ausente en ese momento por el cual se sienten olvidados. Bueno, ya que empezaron a tomar la iniciativa para compartir ya como algunas articulaciones, incluso ahorita en el chat, Iliana pone esto de que la gente quiere opciones para tener una buena vida en el territorio, trabajo, tranquilidad, etcétera. María Elena y yo pensamos, hemos pensado durante la sesión en algunas, en algunas ideas, en algunas frases, igual tal vez que tendrían todavía que recortarse, pero que pueden ir apuntando hacia, hacia algo de lo que ustedes nos están compartiendo. Entonces, por ejemplo, a mí se me ocurría algo también relacionado con estas oportunidades. En El Salvador podemos generar mejores oportunidades y mayor bienestar para las personas y familias con la participación de las comunidades en los territorios. porque algo que es importante decir es que no necesitamos necesariamente, no necesitamos decir desarrollo territorial para hablar de lo que es el desarrollo territorial. Eso es uno de los retos que habría que plantearnos, porque la gente no sabe lo que es el desarrollo territorial. Como en México, la gente no entiende lo que es la impunidad, no lo entiende de la misma manera. Unas personas piensan en impunidad como que no metieron a alguien a la cárcel. Otras lo relacionan específicamente con casos de corrupción. Entonces, como no hay un entendimiento común, es muy difícil pensar en que la gente va a conectar con la idea de impunidad. Por eso, aun cuando era un proyecto anti impunidad, no utilizamos la palabra ni impunidad ni anti impunidad ni nada en las frases, ni en la metanarrativa, ni en los mensajes, porque sabemos que la gente no entiende lo que significa necesariamente ese concepto, porque es abstracto, porque es confuso, etcétera. Entonces, como hay dos opciones, esperar años a que la gente pueda tener una idea compartida de lo que es la impunidad, o construir algo sobre lo que la gente pueda entender y conectar a partir de sus propias experiencias y necesidades. Eso es un poco el reto que tenemos con el desarrollo territorial. Queremos que la gente por sí misma entienda lo mismo que ustedes de desarrollo territorial y se vuelvan expertos. Eso difícilmente va a suceder. O queremos que la gente apoye las ideas que la red de desarrollo territorial tenga para un Salvador diferente, para unas nuevas políticas, para un nuevo rumbo en El Salvador, que conecte con las experiencias de lo que realmente el desarrollo territorial va a ser para ellos y con ellos. Entonces, creo que esa reflexión es bien importante, porque a veces nos casamos con nuestras propias ideas de tiene que ser esta frase, porque es muy importante, porque eso es lo que tenemos que lograr. Pero en realidad el desarrollo territorial no es un fin en sí mismo, es un medio para llegar a algo mucho más grande. Entonces, les dejo esa provocación para que en función de eso pensemos, y María Elena nos pueda compartir otra frase que a ella se le ocurrió, y podamos empezar a pensar alrededor de eso. Bueno, recuerden que lo que yo pensé era antes de esta conversación. Esta conversación me está cambiando la opinión. Pero yo estaba pensando, algo que hemos estado estudiando ahora es que muchos gobiernos, muchas personas quieren recuperar de lo del COVID, recuperar la economía, recuperar... Esto estaba pensando del nivel del país, ¿no? Recuperar la salud y la economía de nuestra gente depende de la sabiduría colectiva, las fortalezas, las fortalezas, habilidades y recursos de la comunidad. ¡Uh! Lo he cambiado. Porque para mí lo que estamos hablando es... Esto de... Juan me dejó con la idea que nos han olvidado, ¿no? En nuestros territorios tenemos la sabiduría colectiva, o algo que en nuestros territorios, porque tenemos que unificar a los territorios, o en nuestras comunidades tenemos la sabiduría colectiva para hacer este cambio, para ustedes... ¿Cuál es el cambio que queremos, no? Para crear las oportunidades... No sé cuál es el cambio. Para crear las oportunidades, algo que... O para tomar cargo, ¿no? De nuestras vidas, o de nuestro futuro. Algo así. ¿Qué más piensan? Vamos a empezar. Tenemos 10 minutos. Vamos a hacer lo que dice Popcorn. ¡Chut, chut, chut! Ideas. Yo creo. Me parece que Juan, ¿usted tenía algo? Una idea y después... Juan, César... Ah, era Ismael. Disculpa. Vamos a Ismael primero, después César. No, solo quería volar al comentario que hizo María Fernanda, sobre el hecho de que la frase desarrollo territorial, digamos, no se entiende mucho. Y no es solo la gente. Me refiero a la gente, digamos, de los territorios, de las comunidades, sino es a diversos niveles. A mí me ha tocado que cuando uno conversa en reuniones donde hay gente formada, digamos, de buen nivel, y dice, bueno, ¿y cómo se entiende? ¿Qué es desarrollo territorial? Es decir, refiriéndose a la frase desarrollo territorial, ¿no? Entonces, yo comparto con María Fernanda que es necesario hacer ajustes ahí, ¿no? O cambiar un poquito eso. Gracias, Ismael. Vamos a volver a las ideas. Tenemos... Milady escribió, en nuestra comunidad tenemos la sabiduría colectiva para empoderarnos. ¿Empoderarnos a hacer qué? Entonces, yo voy a agregar a lo que está diciendo, pensando en para cambiar nuestro futuro. Si yo soy una mamá, ¿no? Teniendo que darle de comer a mis hijos, quiero algo más, ¿no? No quiero ser empoderada, quiero tener la oportunidad para cambiar el futuro de mis hijos, ¿no? Entonces, estaba pensando para cambiar nuestro futuro. ¿Qué más? ¿Quién más? Sí, quizás. Una frase que también no tenemos que olvidar, porque ya que el desarrollo territorial, en eso creo que todos estamos de acuerdo, es demasiado amplio, porque cada... Es que no se puede encontrar un valor específico, porque cada acción en el desarrollo tiene una reacción, sea positiva o negativa. Entonces, tiene que ser de una forma integral, la integralidad que tienen que tener todas estas acciones en los territorios. Porque, para mí, por ejemplo, lo que entiendo es que el desarrollo territorial es la meta narrativa. Entonces, las narrativas son cada valor, cada acción que hay que hacer en los territorios. Por ahí me quedo. Enrique. Sí, bueno, interesante la discusión hasta el momento, y creo que vamos llegando a lo que queremos, ¿no? Porque estamos llegando a una conclusión colectiva, que cuando decimos desarrollo territorial, posiblemente no nos entiendan a qué nos estamos refiriendo. Y nos estamos dando cuenta que definir desarrollo territorial en una frase, en un valor, también es un poco difícil, porque la comunidad va a entender diferente para ellos el desarrollo territorial. Para la comunidad es generación de oportunidades, tener oportunidades de mejorar su calidad de vida. Posiblemente para un empresario, para un inversionista, el desarrollo territorial sea tener mano de obra calificada, que la gente esté con un nivel de educación elevado. Ese puede ser para ellos el tema de desarrollo territorial. Entonces, debemos entender que no todos los actores van a entender el desarrollo territorial de la misma manera. Y volviendo al video también, no podemos llegar con exactamente la misma narrativa al empresario, a la comunidad, al cooperante, al gobierno, al político. Tenemos que identificar esos mensajes que nos permitan conectar con los diferentes actores. Yo creo que también eso debemos de tomarlo en cuenta en este proceso de construcción que estamos haciendo. Yo les diría que eso es la semana que viene, que necesitamos un paraguas, una meta narrativa, que entonces la semana que viene tenemos una meta narrativa y empezamos a pensar los mensajes. Entonces, el mensaje, primero que van a necesitar un mensaje es el desarrollo territorial. Eso es un mensaje súper simple, pero eso es bajo ese paraguas. Y entonces pueden tener mensajes desde fundar, desde la universidad, desde sus diferentes perspectivas. Trabajo, salud pública, todo eso, pero necesitan una meta, un paraguas para poner todos esos mensajes. ¿Sí ven la diferencia? Puse una cosa ahí que no va a ir, les quería pegar otro mensaje que hice arriba. Sí, lo que yo diría, para que nuestras comunidades cambiemos nuestro futuro, necesitamos mejores oportunidades. Eso para mí es, necesito algo, no me está empoderando. Ajá. ¿Cómo podemos cambiar eso? Yo lo veo como que, ¿cómo podemos darles el poder a las comunidades? Ajá. Entonces, algo que les da el poder a las comunidades. Por eso me parece, por eso yo me iba al otro lado, que ya tenemos, tenemos lo que necesitamos, pero tenemos que tomarlo. Tenemos las habilidades, tenemos el conocimiento de lo que necesitamos. Ahora tenemos que tomar esas oportunidades, en vez de que alguien me las dé. Es que no sé si es que alguien, o sea, como que me parece que puede ser un poco riesgoso excluir la idea de que sí, sí hay un llamado específico para las autoridades, porque como estamos escuchando en la conversación, hay comunidades que no tienen realmente lo que, o sea, claro, tienen una serie de recursos naturales, tienen también, pero que no han tenido justo esas oportunidades de las que hablábamos, de educación, de formación, de este, incluso de participación, ¿no? O sea, que se les escuchen, o sea, que se hagan consultas. ¿Cómo podríamos articular sí desde la fuerza de las comunidades, pero que quede claro que también se requiere como esta acción, pues, más amplia, ¿no? ¿Alguna otra idea por ahí con mejores oportunidades de desarrollar el territorio? Ajá. Hola. Bueno. Sí, Salvador. Bueno, hay que tomar en cuenta también que, hablando de territorio o territorial, son palabras que en nuestro país están un poco complicadas, ¿verdad? Entonces tenemos que también usar un léxico, justamente como lo que mencionaba un poco Enrique, dependiendo de la segmentación de actores que tenemos que dirigir el mensaje, ¿verdad? Entonces, justamente las comunidades son unos actores, ¿verdad? Hay instituciones de gobierno, ¿verdad? Está la empresa privada, tenemos también el tema de, bueno, igual la sociedad civil, ¿verdad? Entonces, al buscar un lema o un discurso tiene que ser algo donde realmente se sientan todos estos actores claves y estratégicos identificados, ¿verdad? Y no tener una palabra donde podemos desviar el discurso, diría yo, como territorio. Todos entendemos el tema acá de ordenamiento territorial, desarrollo territorial, gestión del territorio, pero la gente común en El Salvador del territorio lo toma de una manera muy, muy diferente. Entonces, es como el tema de mejorar la calidad de vida, digamos, de nuestra población, ¿verdad? Es algo súper importante para que sería como un resultado, digamos, de todo el tema del ordenamiento del territorio, ¿verdad? Entonces, creo que eso es súper importante. Sí, solamente reiterar un poco, Salvador, esto que decía María Elena. Bueno, aquí estamos pensando en una metanarrativa que es general porque permite llegar a muchos actores. Ya a partir de lo que veamos con los mensajes es cuando estamos pensando en un actor en específico. Pero la metanarrativa, recordando otra vez el tema de seguridad e impunidad, no le habla a un actor específico, le habla al 70 y al 80 por ciento de la población en México que está de acuerdo con que vive y se siente insegura y con que parte de la solución es que haya un sistema de justicia, un mejor sistema de justicia, ¿no? En el que la gente pueda confiar. Lo mismo, el Salvador necesita cambiar. Pues eso, ¿no? La necesidad del cambio le habla a una multiplicidad de actores, no le habla a un solo actor. Ya después, a través de mensajes específicos, se despliega, bueno, cambiar para ti, para ti, para ti. Pero necesitamos primero ese gran mensaje, ese gran marco para poder avanzar hacia los mensajes. Me parece que ese es el trabajo para la semana que viene. Esa es la tarea previa de la semana que viene. Sí. Empezar a pensar en esa frase importante. Tomar en cuenta todo lo que se ha aprendido hasta ahora, todo lo que se ha discutido. Y empezar a pensar en ese paraguas que nos va a dejar hablar de una cantidad de diferentes temas, desde la perspectiva de sus organizaciones y de otras. Bueno, entonces, sí, creo que todavía tenemos trabajo por hacer en esto. Este, porque al final el principal objetivo de este taller en su conjunto es precisamente llegar a eso que nos permita, que nos permita comunicar lo que está queriendo decir el desarrollo territorial, ¿no? O sea, entonces, pues es muy importante seguir trabajando sobre esto. Nosotras vamos a pensar en la dirección que tiene que tomar nuestra cuarta y última sesión para cumplir con ese objetivo que es central. Y, este, y también en función de eso ver qué tarea les podemos dejar por ahí para poder aterrizar más estas ideas. Y entonces ya salir en la cuarta sesión, pues con el objetivo cumplido, este, y que no es fácil, ¿no? Porque como les decíamos, no, o sea, espero que no se decepcionen. Bueno, esta, la metanarrativa de México la construimos en meses. O sea, meses de estar en conversaciones, en investigación, en encuestas, en entrevistas, en grupos de enfoque. Este, y como les decíamos, los políticos hacen lo mismo, ¿no? O sea, investigación, investigación, investigación y más investigación para llegar a eso, que es lo que más conecta con las personas. Entonces, bueno. Porque sí, hicimos todo eso. Pero también nos sentamos en un grupo, así, o más pequeño, de dos, tres personas, unas cuantas veces, y empezamos a tirar, igual como lo que empezamos a hacer ahora. Y si es esto, uy, me gusta la palabra oportunidad. Ok, vamos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pero ahí sí de esta manera. Entonces, ahí esa creatividad también es importante. En base a la investigación y todo lo que han leído y todo lo que ya saben. Entonces, después dejar eso y ponerse en un ambiente de creatividad para pensar, ¿no?, de manera diferente. Pero pensar juntos. Ese pensamiento colectivo es muy importante. Sí. Y tratar de quitarnos nuestro traje de expertos en temas complicados y ponernos en el traje y en los zapatos, como decía el video, de una persona que solamente su mayor interés y lo que le da esperanza en la vida, regresando a la plática que teníamos al principio, lo que nos da esperanza en la vida casi era un común, como decían, la familia, mis seres queridos, el amor, el despertar y tener una oportunidad. O sea, todas esas cosas son las que mueven también a la mayoría de las personas. Entonces, quitarnos esos trajes y esos lenguajes complejos que a veces utilizamos para hablar de nuestros temas, para poder ponernos en los zapatos de las demás personas y que realmente podamos generar una conexión. Mira, como ya obviamente quedan tareas, ¿verdad?, para mí una tarea muy buena sería que cada uno de nosotros pensemos en una frase y la escribamos, no solo la pensamos, sino que la escribamos y luego para la próxima reunión podríamos tener una lista de las diversas frases que han surgido. Bueno, la vía es hacerlo, digamos, individual. La siguiente vía, la siguiente paso podría ser una combinación entre este esfuerzo individual, la formulación de una frase, nos juntamos tres o dos y ya vamos unificando y ese podría ser el producto para la siguiente. Lo que estoy pensando es que en este caso no dependamos de lo que ustedes nos van a preguntar, sino de lo que nosotros vamos a proponer para la siguiente reunión. Perfecto. Me parece una buena sugerencia. Gracias. Bueno, pues ya Enrique nos pide la foto de grupo ya para irnos. Abran sus cámaras todas y todos por favor para tomar nuestra foto de grupo. Faltan algunas, algunos. Muy bien. Entonces, bueno, con los que ya abrieron su cámara, sonrían. Vamos a tomar la foto a la de una, a la de dos y a la de tres. Solo déjenme checar. Como siempre. Salió perfecto. Y sí, sí, salió, salió muy bien. Entonces, muchas gracias por, por participar en esta, en esta tercera jornada. Como ven, es un poco difícil la tarea que nos hemos puesto, ¿no? Porque somos un grupo diverso, trabajamos con diversas entidades, estamos aglutinados en diferentes redes y espacios, pero la meta que tenemos, quizás no la vamos a lograr al cien por ciento con con los cuatro talleres, pero nos queda ahí una herramienta para seguir puliéndola, porque esa es la debilidad principal que tenemos todos los que hacemos trabajo de desarrollo territorial en el país. Y al final del día estábamos viendo lo que nos decían las colegas, ¿no? María Elena y María Fernanda. Tenemos que despojarnos un poco de ese lenguaje técnico rebuscado que a veces usamos muchas y muchos para explicar el desarrollo territorial y quizás hacerlo de manera más sencilla, de tal manera de que una frase, un par de palabras puedan conectar con nuestros interlocutores, con los que queremos transmitir estos, este tema, ¿no? Y varias instituciones y cooperantes nos han dicho, ¿no? Esa es la debilidad que ustedes tienen que trabajar en El Salvador. Cómo conectar el tema de desarrollo territorial con la gente, que se entienda, porque algunos de ustedes lo han dicho acá, es que la gente no nos entiende cuando decimos desarrollo territorial, no saben a qué nos estamos refiriendo. Entonces, ese es como el reto que nos hemos puesto y por eso hemos iniciado con este curso de capacitación, ¿no? En comunicación estratégica. Porque ya superado esa debilidad, luego viene la siguiente fase y cómo damos a conocer esto que es desarrollo territorial para hacer incidencia para trabajar con los alcaldes, con la gente en las comunidades y con una diversidad de actores. Así que muchas gracias a todas y todos, a María Fernanda, a María Elena, que hoy nos facilitaron, y a todas y todos ustedes. Recuerden que siempre les enviamos el link del video por si alguien quiere verlo. La tarea, que siempre hay que entregarla los miércoles a las 3 de la tarde, lo más tarde posible. Perdón, lo más tarde que podemos entregar es en los miércoles a las 3 de la tarde y animarles, ¿no?, a que sigamos en este colectivo tratando de empujar este tema que nos une y que nos apasiona a muchas y muchos. Así de que pasen buen día, feliz provecho y nos vemos el próximo viernes. Cuídense mucho. Saludos, nos vemos. Un gusto. Saludos a todos. Saludos a todos. Gracias. Chao. 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 Chao.